Me presento para cerrar, si no hay más preguntas, soy María Laura de Guizamón y bueno, como contó Gaby, juntas empezamos este desafío de impulsar FEMS en conjunto con las empresas que nos están acompañando como patrocinadores y como auspiciantes. La verdad que me da una gran felicidad ver el auditorio lleno porque bueno, uno cuando convoca no sabe cómo va a suceder, teníamos compromisos asumidos pero bueno, había que esperar el momento, así que realmente muy feliz en lo personal por la presencia de todos ustedes y bueno, me imagino que ya estarán ansiosos por volver a las compañías a trasladar esto que estuvimos conversando hoy y adherida al programa y a darle trabajo a Silvana. Esperemos que no mucho, que sea muy fluido. La verdad que cuando nos juntamos con Gabriela y con Metina y con Silvina, soñamos con que en breve se genere una gran foto en donde la industria aseguradora se comprometa con la igualdad de género en conjunto, así que vamos a seguir trabajando para eso, con ese foco, para que esto sea en los próximos meses. Nosotros nos quedamos comprometidas y a disposición desde FEMS para poder contribuir y colaborar en que esto se haga viable y en el corto plazo. Y lo que resta es compartirles los próximos eventos para que también se los jenden. Ya hemos comprometido una próxima actividad para el mes de septiembre, concretamente el 18, también va a ser por la mañana, va a ser acá en Buenos Aires, en el que vamos a compartir una actividad con María José Zucarrán. María José Zucarrán es la directora de la red DITELA, red de Empresas por la Diversidad. Y con ella la idea es hacer una actividad de capacitación, un taller de tres horas en el que ustedes puedan llevarse muchísimo material para poder aplicar en las empresas. qué es esto de gestionar con perspectiva de género y cuál es la problemática que tienen las mujeres dentro de las organizaciones. Así que agéndenlo, los esperamos a todos y a todas para este evento. Esto va a ser el 18 de septiembre. Y finalmente nos queda una actividad que va a ser abierta porque la del 18 de septiembre va a ser también como en esta oportunidad con mucho foco en las áreas de recursos humanos, de sustentabilidad, de responsabilidad social. Todos ustedes son de estas áreas y por supuesto siempre son bienvenidos los seres de las compañías que son los que tienen que tomar las decisiones en este tema. La actividad de noviembre, de fin de año, va a ser compartir nosotros, porque también como contó Gabriela cuando empezamos esto en marzo, asumimos el compromiso no solamente de poner en agenda la temática, sino de gestionar de tal manera que se logren cambios concretos. A partir de la presentación de esta herramienta de hoy de Unas Mujeres del programa Ganar Ganar es una herramienta concreta para que ustedes se lleven para poder trabajar dentro de la organización. Y la actividad con María José también es para poder gestionar con perspectiva de género. Con lo cual en el mes de noviembre lo que vamos a hacer es compartir cuáles fueron los avances en este sentido, que es lo que logramos nosotros también como foro en conjunto con todos ustedes. Por eso también les pedimos que se sumen, que nos llamen, que nos escriban, que nos sigan en las redes sociales, que hagamos la conversación sobre la temática, que nos acerquen mucho material de lo que están haciendo, porque como comentó Gabriela, cuando nos reunimos en el uno a uno con las empresas, vemos que hay muchas cosas que no se están comunicando. Y la idea es poder difundir porque esto también promueve el cambio, el ver que otros ya están trabajando. Entonces, por favor, hacerte unos materiales, queremos convertir en un foro en donde se comunique lo que ya están haciendo las empresas. Y también, algo, perdón, hay muchas cosas. En el uno a uno estamos descubriendo realmente cosas súper interesantes. Así que la idea es que sea un vehículo, o FEMS y las redes sociales y nuestra web para contarlo. Y también en el mes de noviembre, en el mes de septiembre, cuando hagamos la actividad de capacitación, vamos a presentar, y acá están presentes, las referentes de la consultora de Recursos Humanos Excelencia y Management. Ella se está trabajando en una encuesta con mujeres, con mujeres del sector asegurador, en donde los pilares de la encuesta son los beneficios, la capacitación para potenciar las habilidades de la mujer, igualdad de género, bienestar y creatividad. Y lo que quieren averiguar y van a compartir con nosotros es justamente qué es lo que necesitan, qué es lo que plantean las mujeres, cuáles son los requerimientos, las necesidades dentro de las organizaciones para poder desarrollarse profesionalmente. ¿Estoy bien? ¿Les veo? Bueno, así que nos vamos a encontrar con ellas, a quienes nos van a compartir los resultados de esta encuesta. Sin más, despedirme y agradecer especialmente a todo el equipo de FEMS porque hizo que esto fuera posible, me recontraemociona porque sé que trabajan, que trabajaron a destajo para llamarlos, para perseguirlos, disculpen porque somos muy insistentes, pero nos parece re valioso, así que en especial a todos los que colaboraron para que esto sea posible y a todos ustedes por venir, muchísimas gracias y nos vemos en esa gran foto de la industria aseguradora firmando los principios de empoderamiento de la mujer. Gracias a todos y a todas. Gracias.